¿Qué es la medición fotocatalítica de hidrógeno? ¿Qué es la medición fotocatalítica de hidrógeno? Aquí tenemos una lámpara de V, de lápiz que está metida dentro del reactor, dentro del cual están suspendidos los materiales y pues el sistema es hermético para permitir la salida del hidrógeno hacia el cromatógrafo de gases. Entonces nuevamente aquí tenemos todo el sistema de maneras de gases, aquí tenemos el cromatógrafo y aquí tenemos el cromatograma. Aquí lo podemos ir siguiendo y ahorita vamos a ver cómo aparece el pico de hidrógeno. Los materiales que estamos usando, bueno, se activan en la luz ultravioleta que es la lámpara que vimos ahí adentro y aquí viene el pico de hidrógeno. El sistema es agua, que es la que genera el hidrógeno y el oxígeno y tiene metanol como Hall-Scavenger. Entonces tenemos la señal de hidrógeno y más tarde sale la señal del oxígeno residual que también se genera con el proceso fotocatalítico. Y ahorita el profesor David, que está aquí haciendo su tránsito postdoctoral, nos está apoyando con estas mediciones. Nos va a mostrar cómo se calcula, cómo se hace la cuantificación del hidrógeno que genera el material. Bueno, entonces aquí apareció el pico de hidrógeno, aquí se calcula el área bajo la curva, el pico de hidrógeno. Y a partir del área bajo la curva se calcula la concentración. Este equipo obviamente ya está calibrado para poder cuantificar a partir del área bajo la curva cuánto hidrógeno se genera en micromoles por gramo de material. Entonces ya una vez calculado el área bajo la curva, ya nada más aquí en un Excel se incluye... Aquí se está incluyendo cuánto hidrógeno se generó en esta muestra. Perfecto, entonces en esta muestra podemos ver que se generaron, en la primera hora de medición se generaron 118 micromoles por gramo de hidrógeno. Y vamos a estar midiendo durante cuatro horas. Aquí tenemos el histórico de otras tres muestras que ya medimos durante esta estancia. Y aquí vemos los históricos, ¿no? Cómo va aumentando la cantidad de hidrógeno que se genera en el tiempo. Muchas gracias.